Ya saben que te llaman ***, sorpresa, se llama ***, la gran primicia Hola babies, hola nanashfish, oigan hermanas, hoy traigo el video tan esperador, la entrevista con el sugar, la gran entrevista Tengo mi micrófono aquí, porque el hombre está aquí a un lado, saca la mano, saca la mano pero tatuada ¿Les gusta la mano tatuada? Sácalo pa' acá Hermanas, yo les pregunté en Instagram que me pusieran preguntas, vaya, sobre qué quieren saber del sugar Porque no ha tenido una introducción oficial a este canal, siento yo Entonces, en Instagram me pusieron las preguntas y vamos a contestarlas Pero mientras vamos a comer esto, que si gusta saber de dónde son los platos blancos Si es de masa usted, obviamente, no lo quiera pedir ahí en el blase de Mekis o algo así o en Nicaragua, Dios sabrá Pero esto, los blancos son de perla negra y los negros son del Rube Y el sugar está borracho, en este momento Usted había pedido mucho el gran mukbang de regreso Pero es que es un poco tenso grabarlo por las luces y así Y el sonido a mí me tensaba, pero ya tenemos el bello micrófono Entonces vamos a empezar con las preguntas ¿Vale? ¿Vale, bitch? Hazte más para acá No Voy a empezar a degustar Porque, ¿quieres tenedor? No, yo soy de mano Ok Mano muy grosa Antes de empezar, quiero yo platicar de mi cirugía Porque la verdad es que mis blood friends había dicho que no iba a contar nada De mi próxima cirugía Porque me estresaba los comentarios Porque yo sé que en cuanto salga yo del bello quirófano Me voy a ver malita pues No, ni lo mande Dios, eso no me gusta A mí puro plato blanco El punto es que yo sé que me voy a ver muy malita en cuanto salga del quirófano Porque me voy a ver hinchadita y así fue Entonces no quería que me juzgaran Y quería que de la nada ya recuperada yo Dos meses después de meterme cuchillo y decirles Tras La gran sorpresa de que me operé y así Pero la neta Yo no tengo esa habilidad que tienen otras influencers porque se sabe Se sabe Se sabe que muchas de ahí en casita les están mintiendo que se operaban y ustedes ni cuenta se dieron Entonces yo Tire gran fuck you, eh ¿Cuál? Que tú no sabes los secretos que yo sé Pero el caso es que Sí, no tengo la habilidad de esconderlo De todos modos O sea Voy a dejar videos grabados así como por un mes y medio para poder yo recuperarme en paz Pero claramente en Instagram y así me van a ver después Así como está el momento pues en las historias así Más médica que en los videos Me atacaron en el video pasado Que porque no salí con pestañas, por eso me las pegué Ah, por cierto Esto es un bongle Viene con salsa barbecue y de búfalo Una papita Esto que es Costillas Chamorro ¿Qué es esta abuela? Chamorro Creo que chamorro Son costillas y esto no sabemos, esta abuela no sabemos de qué es Estas son alitas, vean Y estas son papas gajo y estas son banderillas Chamorro Chamorro I don't like that shit pero a veces no Pero el caso es que me voy a operar chicas Me voy a operar el 24 de agosto Y aparte el quirófano Para esto todo hay blog O sea, está grabado, está documentado Chuba ya es mi gran camarógrafo Está documentada la situación Pero les voy avisando desde ahorita pues Me voy a operar porque ya les había dicho que yo quería quitarme el relleno de los labios Resulta y resalta que si me lo pueden quitar Pero la situación por la que yo me empecé a inyectar los labios Aparte de la chuequía es que me dejó la bichectomía Era porque yo siento que tengo muy largo esto Y no es que sienta Porque me envidió mi doctor, mi cirujano Alan Que por cierto le mandé mensaje ahorita en Instagram Porque subió un antes y después de una morra que le hizo la perfilización o algo así Le dije, ay yo quiero, gracias Me puso, cuando gustes me haces cita y yo No sabe ni qué pedo Es que tiene tanta gente Que está perdido en su mundo Sí, no sabe ni qué pedo Te voy a regañar a mi niño ¿Por qué? Porque se le olvida el artista que tiene ahí en... A punto de entrar a quirófano Eso sí, eso tiene que Mi carrera está en sus manos y no lo sabe El caso es que me dijo que esto sin duda lo tenía muy largo Esto es de familia Lo que pasa es que ninguna de mis hermanas salió así Pequeño tobogán, tiene un pequeño tobogán en los chicos Y es que aparte es muy elástico, ese es el problema Y aparte como me lo rellené El relleno que tengo arriba migró hacia la parte de acá Que es algo normal, o sea no es cosa de mala aplicación Ni nada de eso Es algo que pasa Y como yo soy la una en un millón siempre Pues claro que me pasó a mí Entonces me dijo que me lo podía disolver No le des al tico Huesito Me va a dar chorro Entonces que me dijo que me lo podía disolver Pero que de todos modos la inseguridad que yo tenía de aquí Este pues no se me iba a quitar Pues lo único que iba a pasar es que se me iba a aplanar Igual que antes Ahí está esto Ni se oye porque no tiene sonido Esa es la banderilla más perfecta que he visto en mi vida Entonces me dijo Chica Te lo puedo resolver Pero de todos modos el largo este que tienes aquí Pues no se va a ser más chico Pues en realidad se va a ser más grande Porque se me va a quitar como que la altura del labio Pues entonces me dijo Sabes que eso es de cirugía Bueno eso en el blog se va a ver Es que básicamente te dijo Que era de cirugía porque va a resaltar tu labio Que lo quisiste resaltar con las inyecciones Entonces esa cirugía va a hacer que el labio exista Porque ahorita no existe el labio Es que ahorita existe A comparación de como lo tengo Por tanto cochinero que te inyectaste ahí Y va a ser más evidente que esto es largo Y aparte yo leí que cuando te hacías la rinoplastía Esto te crecía No entiendo por qué No leí los por qué Solo sé que cuando te haces la rino Esto tiende a crecer A mí me va a crecer entonces Se va a ver chido el bigote Ah, pero que si va a operar This bitch va a caer en las derras del cuchillo Una vez No, una vez más Es la primera vez que te operas Estético Ah, pero es que no es estético No, en lo mismo es estético Siempre Que vaya a tener un retoque estético Es otra cosa Pero no es por estética Bueno, entonces anda muy malito Y sube siempre con el afren y así Entonces se va a operar en noviembre Yo en agosto Déjate, déjate, termine esa historia Rápido, rápido El caso es que me voy a operar Me voy a recortar un pedacito de aquí Me lo van a hacer para arriba Entonces ya se imaginarán la recuperación Esto va a estar hinchadísimo Y se me va a ver el labio así muy volteado Entonces yo por eso no quería decir nada Porque la gente va a juzgar O sea, va a juzgar en un momento Que no debe de juzgar Todavía te paso que un año después de la cirugía Ya juzgues Lo acepto Pero en los meses que esté hinchada Pues yo no quería comentarios Pero pues mira Yo nunca me he callado nada Entonces no iba a ser la primera vez Honestamente No soy buena para ocultar cosas y así La verdad que no Aparecemos en eso Me has ocultado a tus hijos toda esta vida Crees que no sé Algún día los conocerá Crees que no sé que tienes hijos Entonces me voy a operar eso Y le dije Pues de una vez sácame Señora Mari Si llegas a ver este video O sea, mi suegra ¿Qué? Sácale las fotos de los plebes a Daniela ya Para que te dé cuenta No No los quiero conocer Y si los llevo a conocer Los voy a negar toda mi vida Y ni mal Entonces Le dije Sácame la cotización De cuánto va a ser Pues o sea De cuánto va a ser por esto Y de cuánto va a ser Pues ya Incluyéndole la papada ¿Qué es algo? Va a extrañar esos hijos Voy a extrañar La gran mordida que tengo Ahorita de Pero bueno Agregue la papada Y las orejas Si usted Ha visto los videos Desde el día número uno Sabe que yo con las orejas Dando duro y dale Duro y dale Que me las quiero operar Y que me las quiero operar Pero no se había O sea Se había dado la oportunidad Con la nariz Pero mi mamá no me dejó Mi mamá me dijo que no Que era demasiado Para mi recuperación Y el doctor como que le hizo caso Y me volvió a contar Ese mismo cuento Entonces La papada Yo intenté quitarmela Con encima Se llaman Y duele muchísimo Y si se me quitó Por un rato Pero realmente Es como que la posición De mi La pandemia me la regresó No chica Tú me la regresaste Tú amas No Y me engordé Es por tu culpa Que estoy muy agradecida Mutuamente Mutuamente Ahora también Estoy muy agradecida Engordé 10 kilos Te di una cajuela Impresionante Envidiable Me veo increíble La neta Pero cuánto llevamos Un año Dos años Dos años aproximadamente Y engordé 10 kilos En dos años Que está bien Pues No me quejo Porque de aquí Vienen grandes cosas Pero el caso es que Deliciosos kilos Los disfruté muchísimo Con esto Los bongles Me hicieron ganar Ganar el gran precio En el video pasado Me pusieron Chica, estás embarazada Me agulté Si supieran que Todos los fines de semana Chisa pregnant bitch Bueno, sí Sí me veo preñada En fin de semana Pero en ese video No estaba preñada Me veía yo también En ese video Según yo Pero es preñismo De alimentación Nada más No lo sé Mi idioma Toco madera Toco madera Y ahí los que la siguen Su Insta Si se dieron cuenta Del día que se comió Nueve tacos Toda mi familia Sigue impresionada De dónde se metió Sus nueve tacos Chica, es fácil Con determinación Puedes seguir Comer y comer La cosa es comer Rápido Mis operaciones Que me voy a hacer Son cosas que yo ya He tenido desde hace rato No es algo Que yo diga Ay, apenas se me ocurrió El año pasado Ni siquiera el año pasado Yo creo que Desde que me operé la nariz Que fue cuando tenía 15 años A los 16 me operé los ojos Naciste pensando Que te querías operar La neta Porque estaba muy orejona Estaba Como si todavía no estuviera Estoy muy orejona Y están muy raros O sea, esto está como que salida Y esto está como que sí Pegadita Pero no tanto Pues son Están muy diferentes Entonces no hay manera No hay manera De yo sentirme linda Bueno, sí me siento linda Eres linda Es que soy linda, chica Soy linda, pero O sea, si uno tiene la oportunidad ¿Por qué no lo haría la neta? El caso es que Me voy a operar la papada Las orejas Y me voy a hacer un lip lift Un lip lift O sea, que me van a recordar Que voy a hacer el 24 de agosto Que Dios me bendiga, chica Aparte Por favor Dejen los anuncios Porque necesito pagarlo Todavía no tenemos el dinero Para hacerlo Pero ya aparte el quirófano Y de ahí vemos Ahora sí Si tienen perros Hagan lo mismo que yo hago ¿Qué? Vean que los en el cuarto Pongan a Daliana Rodraiz Y que el perrito Esté escuchando a alguien Ahí platicando Sí, déjenme así en loop Para poder yo pagarme La bella oreja Porque si no Voy a quedar a la mitad Mira, apenas terminé De pagar el refri La lavadora Y la secadora Estamos celebrando El otro día hice un en vivo Celebrando El bello pago Pero ahora sigue Pagarme el labio El labio que tengo aquí Vamos a empezar ahora Con las preguntas Que me hicieron Que nos hicieron Más bien En Instagram La gente tiene muchas dudas ¿Qué hermoso? Ya me siento en el Anecdotario de la Costa Rica Y ahora entramos Al anécdotario Ea Ea Pronto Pronto estarán en este canal Tenme fe Dulce Paz número uno Dice ¿Algún viaje juntos En un futuro? Dímelo Claro que sí Pues para eso Para eso vivimos Para viajar A mí me ponen un poco tensa Los viajes Ya fuimos a tu natal Durango A tu natal Mesillas Ay La neta ¿A dónde más hemos ido? A tu natal Culiacán Mamá Fui a Mesillas No sabes A tu natal Culiacán A mi natal Culiacán Ah sí Para el pasaporte Fui a Mesillas Estaban Era Apenas llevábamos De que una semana Yo creo Yo creo que ni siquiera Sabíamos que éramos novios O sí No No verdad La neta O sea Yo me aventuré Yo me aventuré Con este hombre A ir a Mesillas A mí jamás Me habían dejado Todavía vivía con mis papás Sí Es que era mi cumpleaños Yo siempre vivía mi cumpleaños Ah Sí Siempre ven sus cumpleaños Allá a Mesillas Mesillas es un pueblito Pueblito mágico Es un pueblito mágico Es la capital del mundo Básicamente La capital del mundo Es el que licen Ya quisiera El caso es que es un pueblito Donde hacen los mejores muebles Él es de allá Pues toda su familia Entonces en su cumpleaños Me dijo de que no Pues que quiero ir a visitar A la Virgen Que no sé qué tanto Yo viviendo con mis papás A mí jamás me habían dejado Tomar carretera pues Solo dos veces Abandoné mi hogar Sin mis papás De que de viaje Pues no le Amás No te agüité Pero No le dije nada a mi mamá Y me fui Y que me voy Nada malo suegra No, no, no Más suegra Wey Literal me escapé Para ir a visitar a la Virgen De verdad Cosa que yo jamás en la vida Ni cuando estaba en el colegio católico Andaba yo No sabía ni qué hacer en la iglesia Me acuerdo No, y aparte traía la chicha de afuera Always Pero es que No me avisas pues O sea me acuerdo que en ese momento Me dijiste Vamos a lo mejor A lo mejor Entonces en ese a lo mejor dije O enseño la chicha en su cumpleaños Y todo espectacular O enseño la chicha en la iglesia En su cumpleaños Y pues doy una mala impresión Pero no Todo bien Da la casualidad Que traías el pelo blanco Y todas mis sobrinitas Cuando llegaste Creían que eras la Frozen Porque estaba de moda La Packing Frozen Es que no creyeron Era Era yo Fíjate Estoy tratando de lograr Ese look de nuevo Pero es que yo estaba Impactada Cuando me dijo De que Vamos a las 10 mesillas Porque ya se había hecho Ya se había hecho tarde Y yo pues Profesional de la ansiedad Andaba yo tensa Cuando me dijo Y nos fuimos Llegamos con su familia Y luego llegamos a la iglesia Y yo traía una chamarra Pero traía como un top De ejercicio Pero no así hasta arriba Pues era así Estaba cortada Entonces me veía la chichota Ay no Increíble la verdad La verdad me veía Fantástico ¿Qué pasó? Se movió algo aquí Sí Estaba tronando la madera Acabo que sí Sí vamos a viajar Prontamente ¿No? Quiero yo creer Después de la pandemia Claramente Leslie Gavica ¿Qué es lo más extrovertido O wow Que ha hecho Daniela Según tu opinión Que tú creas Esta vieja así Es fucking crazy Esto Pues yo creo que El viaje que hicimos Porque nunca habías hecho nada El simple hecho De sentarte en un carro Cuatro horas Es que Sí Es que la cosa es que Esta gente Cree que yo Así como O sea Grito y hago Así me vas a ver en la calle Y tal vez pueda pasar Si estoy cómoda Pero yo Cuando hablo a la cámara Que cómoda básicamente Son 10 minutos Ah pues sí Mi galón social Se me acaba muy rápido O sea No soy sangrona En la vida real Pero vivo tensa En el público Vivo tensa Entonces cuando yo hablo a la cámara Se cuenta que estoy hablando Conmigo misma Por eso no me da vergüenza Decir nada Y no me da igual pues Y aparte siempre estoy visualizando Como que gente Que habla igual que yo Y que piensa lo mismo Y así Por eso Me siento tan libre Y generalmente Cuando se me acercan Es una copia mía Y padrichimo todo Pero No hago tanta Tanto cochinero Siento yo Porque no tardan más de 10 minutos En ese acercamiento Así es rapidito Después de 10 minutos Se vuelve loquita Imagínatela Cuatro horas en el carro Me puso podcast Me puso canciones Me contó cuentos Me contó historias Yo me estaba volviendo loco Porque yo soy una persona Que me gusta mucho manejar Y me gusta manejar Escuchando música Si me preguntan Cuántas canciones Escuché de aquí al viaje Cuando se quedó dormida Pues viajé sola Cuando el dramamine Le hizo efecto Fue cuando pude poner música I was so fucking high Con el dramamine Me sentía bien perrona Recomiendo El otro día me tomé Un dramamine No, medio dramamine Y cuatro simplex Andaba yo bien a gusto Pero el caso es que No hay receta chicos No lo utilicen Los mal ejemplos Los mal ejemplos Me olvidé que me ven niños Otro adicción No, así es buena El otro día vi Pero para contestar La respuesta de mi comadre Ah, ya me he olvidado Ya me he olvidado ¿Qué dice? Ah, que lo más extrovertido Lo más extrovertido Para contestar tu respuesta Comadre No tiene cosas extrovertidas Porque todo Lo cuadra drásticamente Lo más extrovertido Que puede hacer Es que se olvide algo Tanta Sí, es que todo Lo tengo fríamente calculado Siempre Porque si no Me pongo tensa Entonces Yo creo que era Más extrovertida En la prepa Y así Y aparte Soy más extrovertida Físicamente pues O sea, puedo llegar Alguien con la chichi de fuera De con el choracín De que el pelo largo Rosa y así Pero de que me veas Hacer una acción extrovertida No creo que vaya a pasar De la cabeza para afuera Todo lo que quieras De la cabeza para adentro Bien difícil Sí, sí, sí La gran pregunta Emily Soto ¿Por qué aún no quiere Hacer la aparición En los videos? I want to know I want to know Bitch La gran pregunta ¿Verdad? Pero siento Es que Bueno, podría contestarla yo ¿Puedes darte? A ver si la tienes Es que yo creo Que no hay necesidad Aparte Chicas Hermanas El internet Es un lugar tenso Si yo escogí Estar a cámara Es un lugar muy oscuro Es un lugar muy oscuro Que la neta No he llegado yo A los lugares oscuros Hate No tengo O sea, acaso Un comentario o dos Y hasta ahí Entonces Que yo me haya animado A exponerme En internet Fueron años De preparación Y mentalizarme De que lo iba a hacer Y que cualquier comentario Que llegara a mí Y que cualquier situación Que llegara a mí A causa del internet Iba a estar bien Entonces Yo no puedo andar por la vida Sacando a mi familia Sacando a la gente Con la que estoy A mis amigos Y así Porque es exponerlos A algo muy peligroso Y no de que Te vayan a secuestrar O cosas así Peligroso de que pueda Afectarte emocional Mentalmente Andarte haciendo operaciones A lo estúpido Después dando comentarios Y así pues Entonces Es algo difícil Hermanas No porque yo haya aceptado Estar a cámaras Y decir que todo mi alrededor También tiene que estarlo Aparte Quieran o no Es más cómodo para mí O sea De esa manera Yo puedo proteger Un poquito más Mi relación Y puedo proteger A los de mi alrededor Entonces No todos buscamos esa fama Sí No todos buscan esa exposición Así es Yo por ejemplo Para contestar la pregunta Pues yo tengo un negocio Y yo me dedico A un ambiente Donde exponerme De la manera que me gusta hacer Porque mi personalidad Es muy parecida a la de Daniela Pero en mi trabajo No puedo representar Esa personalidad Si salgo en pantalla O me ven haciendo Ese tipo de personalidades Pues creo que mi reputación Puede llegar a cambiar Para la percepción De las personas Con las que hago negocios Entonces por eso Pues no es algo que busco Nunca he buscado yo Estar en pantalla Posiblemente a lo mejor Pueda salir en pantalla Pero si tiene que ver algo Con mi negocio O más adelante Que mi negocio vaya súper bien Que pueda ya poder ser Que ya no afecte Mi personalidad Cuando estoy con Daniela O cuando estoy con mis amigos A mi negocio Puede ser que lo mejor Pueda aparecer Ahorita Es que la neta Solamente mi mano van a ver Sí O sea ¿Cuántos casos no ha habido De gente de que Que no por el tweet que pusieron Los despidieron del trabajo Que no por el tweet que subieron Lo bajaron de puesto O ya no le tienen la misma confianza O los compañeros Están Tengo un amigo No voy a dar su nombre Pero si escucha Pero si escucha este video Va a saber que estoy hablando de él Es el más grande fan Él trabajaba en un puesto de gobierno Estaba en un puesto importante de gobierno Pero en Twitter Él era pues su personalidad No era la personalidad del trabajo Y tweetió dos, tres cosas en su momento Contra El presidente en curso El presidente en curso Y se dieron cuenta Y se dieron cuenta Que trabajaba para el gobierno Y perdió su trabajo Entonces Sí son cuestiones muy difíciles Sí son cuestiones muy difíciles Que te estoy hablando de hace Más de cinco o seis años Que ahorita Todavía está más difícil Porque ahorita Todo está más verificado Claro O sea Ahorita No es cualquier cosa Hermanas O sea De querer Pues uno sí quisiera Mostrarles Y hasta De querer Uno los quisiera Viviendo aquí en la casa Pues para que vieran Y todo el show Pero no se puede O sea Algún día haremos el zoológico De Daniel ¿El zoológico? ¿Para qué? ¿El museo? No, el zoológico Para que entren A ver los animales De la casa ¿Para empezar? Yo Pero me deja eructo Ok Siguiente pregunta ¿Cómo se sentían Al conocer La familia del otro? Dice Soy Brandy Mi amiga personal A ver ¿Voy yo? Ok Yo empiezo Yo empiezo Tú eres la aficiona Yo creo que nunca Te había dicho esto ¿No? O sea Nunca habíamos hablado De que cómo te sentiste ¿O sí? Pues no Ni de las familias Ni nada Es que la neta Como que no es algo Que se tenga que platicar Porque se vive nada más Se vive en el 90 Yo me sentía muy tensa Es que la neta Es O sea Muchas veces Cuando conoces A los papás Más que nada Uno como mujer Si andas con un hombre El conocer a la suegra Es tenso Es cosa tensa Pues sea como sea La suegra sea como sea Es cosa tensa Y la suegra siempre va a ser La bella pregunta De a qué se dedica Qué hace De qué come A qué vive Cómo vive Pues El tener una carrera En las redes sociales Tal vez para la gente joven Como nosotros La chaviza Está padrísimo Y lo entendemos Y entendemos Por qué deben de ganar dinero Bueno algunos todavía No entienden el por qué Pero la mayoría Ya entendemos el por qué Ganan dinero Los imprentes Y todo ese rollo O sea entienden De por qué sirve Hacer lo que estamos haciendo En este momento Para los adultos Con casi caras Como nosotros Es muy difícil Que entiendan los padres Sí Es muy complicado Entonces Es muy complicado Que entiendan Que tenemos negocios Y no somos empleados Imagínate ahora Porque el Sugar Vivió una situación Con su negocio Que tuvo como que Revuelo Con su familia Y eso que es un negocio O sea Muy chilo Pues muy asentado Muy normalizado Y aún así Con sus padres Fue una situación Entonces ahora Imagínense yo Que pues no hay oficina No hay que yo diga Ah pues miren No hay uniforme No hay uniforme No hay horario Ajá No hay sueldo en sí O sea yo me hago Mi propio sueldo Depende de mi desempeño Y depende de ustedes Mi sueldo siempre O sea es todo Como que muy al aire Si lo ves Desde otra perspectiva Puede verse como que No hago nada en sí O sea como que Algo muy divertido Y que uy Que sí es divertido Que algo parecido A lo mío Ajá Para una persona adulta Que toda su vida Vivió trabajando En una empresa Que duró 40 años Y el ver a una persona Joven o joven adulta Que tenga su propio negocio Para un adulto Trabajador Es que la cosa Del emprendimiento Es de años pa' acá Pues o sea De años pa' acá Es una situación tensa Ahora imagínense Que llegue este hombre Y le dice Ando con una Una chica Una chica joven Y se dedica A la red social Es youtuber Los papás No tienen otra percepción De youtube Más lo que sale En las noticias Con López Lóriga Pues que dicen Que el youtuber Hizo la estupidez De allá El youtuber Lo metieron a la cárcel Los memes Puro meme Sí Ajá Youtube es para memes Para los adultos Sí O sea es de lo Youtube Es donde están Los estúpidos Pues Para los adultos Y la neta Bueno Muy equivocados 90% Ahí flota O sea Más o menos pues Más o menos Y luego Le dices No pues youtuber Y luego le muestras Los videos que yo hago Y dices No Sin duda tenía razón Era exactamente Lo que yo pensaba Pero lo que no sabe Es que la felicidad Es lo que cuenta O sea yo Yo me baso mucho en eso Y también con mis papás Hubo un show Pues con esa situación De youtube No nomás con Con mis suegros Que no fue show O sea No crean que jamás Su mamá me agredió Ni nada La neta Se ha portado muy bien Conmigo desde siempre Es buena chica Sí Es muy Dis Es el que somos iguales Pero nada Están cagadas La neta Me traen cortito Eso sí Eso que ni Esa era la situación Que a mí me ponía tensa Pues que yo sabía Que mi carta de presentación Si la lees así nomás Sin conocerme Era como que Ay pues Prefiero otra cosa Para mi hijo Y aparte también La situación de la edad Era como que Pues o sea Ya me iban a ver Como que la tontita No sé O sea Era una situación Muy muy Yo sabía que no No iba a interferir En la relación Pero sí me estresaba O sea yo Que más quisiera Que ser una contadora De un trabajo De ocho horas Y ser lo máximo Del Banco Santander Yo que sé De la norte Pero yo Pues no lo soy Decidí otro camino Y ya me tocó Pelear con mis padres Como para todavía Tenerme que pelear Con padres ajenos Es una situación Que no debería Que no debería Y la neta Y no va a ser Y la neta no pasó No, no, no O sea Todavía Miren yo hace como Una semana Apenas le expliqué A mi abuelita A mi tita Que hacía No entendía Y mi mamá Todavía más o menos Porque mi mamá Nunca le supo explicar Entonces O sea yo entiendo La confusión Entiendo la preocupación Pero pues al fin Yo creo que la pregunta Va del lado de ¿Cómo te sentiste tú Cuando yo te presenté A mis papás? ¿Cómo me sentí yo Cuando tú me lo presentaste? Por eso Por eso O sea que sentí yo Cuando conocí a los tuyos Ajá Pues yo cuando conocí a los tuyos Por ejemplo Yo me sentí bien cómodo Porque se parece mucho A mi familia Ah eso sí Entonces No sentí nada de estrés Pero este también A ti todo te vale madre Nada de preocupación Y nada Y aparte su papá Es una persona muy seria Y que toda su cabeza Gira alrededor de los negocios Que se parece mucho a mí Pero Es muy de respeto Pues yo todavía no he tenido El acercamiento Que me gustaría con su papá Para poder tener una plática Pero con su mamá Si es más fácil Porque su mamá Se parece mucho a mi mamá Sí Y es muy sencillo ahí Platicar Ya sé Si ni tú has tenido acercamiento Con tu papá Mi mamá Muy buena onda Pero sí Su mamá Súper rápido Te hagas confianza rápido Sí Es una persona así Con súper buen corazón Sus hermanas también Súper sencillas Los novios de las hermanas El esposo De la más buena También Súper simpaticones Entonces Para mí no hubo complicación En ese acercamiento Para mí fue muy fácil Porque es muy parecido A mi familia Pues entonces Pero ¿A poco no te dio atención? Yo llegué como pececito En el agua Pero ¿A poco no te dio atención La edad? No ¿No? No ¿Nunca sentiste como De que ahí iban a pensar? No porque me veo Young bitch Hombre No yo o sea Hasta que escucharon números Pues es tensión tuya Porque tú lo dijiste Yo no Pues sí O sea es que Mi mamá me lo preguntó Es que yo llegué Es que yo llegué llorando Hay que abrir mi corazón En este momento Yo llegué llorando A la casa de mi hermana Porque mi mamá Cuida a mi sobrino En la casa de mi hermana Y a esto se lo lleva A mi casa y así Pero el caso es que ese mismo día A mí me había dicho El Jorjito Te amo El caso es que el Jorjito Me dijo de que No Que el sobrino me quiere mucho Ah sí Leonardo está emocionado El otro día te dibujó En uno que hizo de familia También te puso a ti Con barba y todo Porque no me has mandado La foto esa para ver Porque te huela Por eso no te la mando Pero el caso es que Ese mismo día Les digo el Jorjito Me dijo de que No pues ahora Creo que ya lo había contado La neta no sé Pero me dijo que Ya teníamos que decidir Porque ya ven que mi hijo Es de padres divorciados Teníamos que decidir El papá del Tico y yo Con quién se iba a quedar Entonces pues yo lloré Y lloré Porque yo sabía O sea yo pensaba Que él tenía más tiempo Para cuidarlo Entonces dije No pues se va a quedar con él Entonces yo lloré Y lloré Y llegué con mi mamá Me dijo que le hablé Yo soy Es muy raro Que yo busque ayuda En el momento Que está pasando el problema Lo más normal para mí Es vivir el problema yo sola Y si de verdad Necesito ayuda de alguien más Generalmente no es de mis papás O sea Ellos siempre están dispuestos A ayudarme Eso sí Pero como que Hay algo en mí Que no me permite pedirles ayuda Entonces es muy raro Que eso pase Entonces yo cuando salí Con el psicólogo Le hablé a mi mamá Y le dije Estaba ahí con la linda Y que no hay que Linda se llama mi hermana mayor Entonces me dijo No sí vente Y ya llegué Y yo lloro Y lloro Y de que el tico Y que ya no lo voy a ver Y que no sé qué Y todo ese show Y en la plática Me empezó a preguntar mi mamá Así de que Como que si me sentía sola O cosas así pues Y ya fue como le dije Que no es que Hay una persona Porque yo nunca Este iba por mí A la casa y así Pero yo siempre le decía De que Ah no Es que un amigo De este Acá y allá Va a venir por mí Como si vinieran muchos En el carro pues Pero nomás iba él por mí Mañosa Si era mañosita pues Pero tiene uno Que ser mañosita Porque yo la neta No pensé que fuera para más A mí cada mes Que pasa con este hombre Me sorprende muchísimo Porque yo pensé Que iba a ser así como Una aventura Bye Te huele a peligro Yo te quería usar No más Lo sabías Pero me duró dos días El quererte usar Me duró dos días Y yo ya andaba De que casándome Y así Muy carismático Ay Lo primero que me conquistó Fue que La primera vez que fuimos a comer Agarraste el celular Y lo pusiste boca abajo Y lo aventaste Hay mucha gente que se pensa Con que los hombres pongan El celular boca abajo Pero o sea Tranquilos O sea nomás Dejó el celular Y eso yo dije No puede ser Me va a poner más atención Que el celular Y yo estaba de que Endiosada Pero entonces que ahí Fue cuando yo le conté a mi mamá De que no Y que hay una persona Y que no sé qué Pero es que Ostras ya todo el show De que amigo Del fulano Y o sea yo lloro Y yo le sacaba Todas las frustraciones Y le dije Aparte está bien viejito Mi mamá así que Pues cuántos años tiene Dije que es más grande Que la linda Y el toño Porque pues para mí Mi hermano mayor Pues era lo mayor Pues es todavía lo mayor Es la señora de la casa Ajá Más que mi mamá Es la señora de la casa Entonces El que fuera más grande Que mi hermana Y todavía más grande Que la esposa de mi hermana Para mí era como de que no Ya Un vejestorio Entonces le dije Si soy Si soy Es que si eres pues La neta Lo que sea de caña Que se agüitan Siempre se agüitan Cuando se dan cuenta De tu edad Siempre se agüitan Ya les he dicho Miren más que le digo Sugar por Por sobrenombre ¿No? ¿Cómo se dice? Sobrenombre Como como nickname No sé cómo se dice Que estúpido me escuché Apodo Apodo Pero no está viejito en sí Pero para mí Sí era como que muy grande Viejito de edad nada más Y de corazón Y de pensamientos Y de actitud Pero nos mantenemos en formol En formol Frescos como lechuga Estoy haciendo ejercicio Porque si no me va a ganar Bueno Ahí fue cuando mi mamá Me hizo las grandes preguntas De que es casado Y yo No madre Es divorciado Y yo No madre ¿Tiene hijos? Yo No madre ¿Y por qué está soltero? Y ahí fue cuando yo dije Ah ¿Y por qué está soltero? De verdad Uno en un millón Sí tiene hijos Tiene hijos Tiene otra esposa Pero no me quiere decir Y la neta Ojalá tengo otra esposa Porque ya no lo aguanto yo sola O sea De verdad Yo quisiera Que alguien me relevara No Y van a salir varias ahorita Ay yo Cállense los chicos Como para ustedes Bueno Es que ahí mi mamá Me dijo de que No me acuerdo Ni que le contesté El por qué no está casado Creo que sí le dije De que no Pues esto Es todo O sea No pues que no está panzón Esa es la respuesta Ay ¿Y qué tiene? Con más razón Nomás poncho de negris Que no está panzón Su ídolo Es que vergüenza Batera roja número uno Le gusta pocho de negris Con eso tienes Para ya no querer Andar con este hombre Gaby Pana dice ¿Te gusta la comida Que te hace la Daniela? Ay hermanita Pues es que no me he hecho nada Ay cómo no Me gusta la que compra Como esta Que tenemos ahorita aquí Pues sí Pero fue difícil ¿A poco no me peleé Con los Es buena para preparar maruchán Porque crean o no Me sale bueno Preparar una maruchán Tiene su técnica Me sale bueno Le he visto preparar No me lo he preparado a mí Pero prepara bien los huevitos Ah sí Los huevitos de desayuno Los prepara bien Todos Todos los platillos Que te he mandado La neta Se ven chidos Hace buenos sándwiches A nexto fotos De mis platillos La quesadilla se les quema Ah sí Es que el pan y las tortillas Siempre se me han quemado Pero Pues esperemos más adelante Verdad Ahorita que ya está Comenzando a cocinar Porque creo yo Que es la primera vez Que está cocinando Algo decente Veremos qué tal Pero Pero que Buena mano tengo Sí Sí, sí Se vienen concentrando Ahí te va Jimena Men 25 ¿Para cuándo la boda? ¿Y el anillo Pa' cuándo? Dímelo yo El anillo Pa' cuándo No, no ande cantando No ande cantando Dígamelo ya Pues creo que ya lo contesté En otro En otro de estos No, sí No, pues por algo Están preguntando otra vez Sí, yo me acuerdo Ni siquiera yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en otro de tus YouTube Contesté esa pregunta Así que vayan a investigar Ay, no No Yo ni siquiera me acuerdo Vayan y revisen Los YouTube pasados Donde aparezca Que el sugar está hablando Y por ahí debe venir Danos fechas Danos fechas ¿Es próximo? Pues es que yo quisiera Que fuera próximo Pero la pandemia No nos deja Así que todo dependerá De cómo el COVID nos deje Porque quién sabe Si llegue Ay, cállate los cinco Que asusto No, no digas eso No te quieres casar conmigo Bada Claro que sí Hubieras contestado De otra manera Hubieras contestado Ustedes van a ver El 2022 Lleno de alegría De esta mujer Acuarela Acuarela-7 Amiga personal también ¿Qué hacen en su tiempo libre juntos? ¿Tienen hobbies o afines? Estar echados pedoreándonos y educando Ay, no ¿Tú? Sí, yo no La neta A mí de ahí abajo no me sale aire Por más que he tratado Nada le sale Tiene un tapón bien cabrón En la casa del sugar no puedo hacer nada Porque me da como que Me da nervio Me da vergüenza Pero sí O sea, me da vergüenza intestinal Porque lo he intentado A veces traigo yo la panza de preñada Y no puedo hacer del baño Por eso siempre le pregunto Si está embarazada Porque está ahí en el depar Porque estoy allá Pero Pues es que está bien fácil El hobby de nosotros Porque los dos somos bien baquetones Yo no era Yo no era No, la neta Yo jamás había sido de las tiendas Es que ¿saben algo? El simple hecho de verla llegar en pants Me hace convertirme en una persona baquetona A mí automáticamente ¿En dónde no ando en pants? En dos lados Para mí un pants es de persona baquetona Y pues Me hago baquetón yo también Pero nos gusta Nos gusta mucho estar postrados ¿Cómo decir? En el estado de postración En el estado de postración Y alimentarnos también Ir a comer Jugar uno Sí, jugar Jugar jueguitos de mesa Nos gusta mucho también O en el celular O jueguitos en el celular El fucking farchís El Mario Kart Mario Kart Y ahorita Hotel Craze Padrismo Ya voy a abrir mi canal de Twitch Nadie me lo pidió Y ver podcast Ver podcast Escuchar podcast Bueno, ver y escuchar Porque los vemos en YouTube Pero sí somos Películas de terror Somos fans Sí, películas de terror En su lugar Sí veo Películas de terror Aquí en esta casa No por las malas vibras Pero allá Pues que se queden Allá Allá están ahí Hay mucho Hay mucho incienso De la banda Allá para limpiar las vibras Jesús Iribe Mi amigo personal También de Twitter ¿Quién es más empalagoso? Hasta la pregunta ofende Hasta la pregunta ofende Compadre chulo Mira Nomás veanla Veanle la carita Muchos me tiran Pocos me cachan Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Yo no era así Así me hicieron La neta Es que Pinche mono Muñecón ¿Qué tienes? ¿Cuál muñecón? Yo no era así La neta Cuando tú me conociste Para comenzar a hacer zoom A la ventana ahorita Como con Dross También así Pero es que Muchas ya saben Sí, no, claro Es que antes Ahorita ya no Pero antes Era yo muy obvia Atiquetándote en todos lados ¿Verdad? Siento yo que sí O sea la neta El que no se dio cuenta En su tiempo Ya Ya Pasó su tiempo No es buen investigador Ya sé O sea literal Era el que arroba Y fulanito Y era muy obvio Pero bueno Yo no era así Cuando tú me conociste Yo era muy seca No, pobrecita Mi niña Me la tenían bien maltratada Bien malita Me la dejaron La verdad Lo que seca El que se agüite Es porque le han contado Una historia Que no es verdadera Porque la neta Sí es cierto O sea yo andaba Yo andaba Necesitada de atención Entonces Por las dos Por la mordida Y por la palabra Yo andaba Muy necesitada de atención Entonces Yo no estaba acostumbrada A esa relación De Ay Abrazo Beso Y la madre Vengase mi niña Vengase mi niña Ajá Ese tipo de cosas Para mí eran Inexistentes Entonces Llega este Y Los que ya llevan tiempo Ayer En el Instagram Más que nada Veían de que Las despensas Que me mandaba el hombre De que Puro cochinero Y así Y me arreglaba Que la rosa Que no hay que tanto Entonces Era muy cariñoso Conmigo Y Se descubrió La verdad No, no, no Pues en su tiempo En tiempos de pandemia Era Fue justo antes De la pandemia Sí, pues es que era Cuando no pudimos Tener el contacto Y ya después Este Pues yo me fui amoldando A eso y ahora Ya no me aguanta Es que es algo Que tú provocaste ¿Estás de acuerdo? Sí, no, claramente Claramente Y no me No te arrepientes No te quejas Sí, no me quejo Sí te quejas A veces A veces Necesito un poquito De espacio Pero Pero quiero tener Pero quiero tener Yo siempre le digo bulto No es que no quiera Que me esté apapachando Pero me gusta tener El bultito ahí a un lado Yo con eso siento ya Que tengo el amor Que necesito Yo no Yo no puedo estar así Yo necesito estar en contacto Para poder sentirme De que en paz Y tranquilo Pero es algo Que tú ocasionaste La neta No, sí, sí Porque yo sí soy Yo soy muy dadivoso Pero no me gusta que me den Ese es el problema Pues entonces Ahorita hay veces De que yo le doy Pasivona dices tú Pasivona en el amor Sí, sí A veces yo le doy Pero no me gusta recibir Pero a ella le gusta Aventármelo machín Es que yo sí soy muy así Bueno, yo no sabía Que era así hasta Hasta Sí, hasta que te hice Sí, porque la neta Yo en mi otra relación Era muy como En mi otra vida La neta, eh En mi otra vida alterna Otro universo Porque la verdad Me cambió la vida, chica O sea No es por volarte Pero me cambió la vida Es que fue el conjunto Fue el conjunto de cosas Sí Fue YouTube Fuiste tú Fue, no sé El Tico Todo La luna Sí, o sea Todo Una gedeondera Una gedeondera de gente Se acomodó Para que esto fuera Para que yo Yo fuera feliz Pues entonces Pero si vamos a responder A esa pregunta Yo creo que los dos Sí, es que tú De otra manera Cada quien en su momento Y en su manera de ser Pero los dos somos empalagosos Porque nos queremos mucho Es Daniel Pues ya saben que te llamas Daniel, eh Sorpresa Se llama igual que yo La gran primicia Es que en los en vivo O sea, sí digo Pero yo creo que en YouTube Jamás he dicho Se llama Daniel Número uno El Daniel Su lenguaje de amor A lo mejor No es el único Y a lo mejor No es el que él se ha dado cuenta Pero es acto O sea, acto de servicio Creo que se llama O sea, si yo estoy En, no sé En otro lado Y le digo Oye, necesito esto Esto va y me lo da O si le digo Oye, es que se me antoja esto Me lo compra y lo tiene O sea, es como que Esa es su manera de dar amor Yo más o menos Pero yo soy más De estar de que Qué guapo Y qué esto Y qué padre Y soy muy de decírtelo Pero siento yo Eres más táctico que yo Ajá Pero de ahí va O sea, que son las carencias Que uno tuvo en su infancia O en sus otras relaciones Y así pues O sea, no sé Está complicado Pero los dos Si ves en la calle ¿Quién abraza a quién? Yo Marianje TZS ¿Cuánto es lo que más han durado enojados? Una hora ¿Tú crees? No La neta no La neta yo he sufrido Yo he enojado una hora Dejarle de hablar Unas ocho Nomás para hacer enojar más Para que aprenda La neta No Ay, mi niño quizás La neta sí 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 me has dejado Fácil una noche Así sin hablar Ah, sí, sí Pero para hacerte enojar Pues sí Pero yo me estoy muriendo O sea, yo creo que tú ya me dejaste pues O sea, es lo que tú no has entendido Para mí El enojarte conmigo Hasta así Aunque no me dejes de hablar Hasta que me digas Ay, me la daste para allá O algo así Para mí es de que ya me dejo Es una penitencia Bueno, no Es una cadena perpetua ya Sí, o sea Para mí sí es muy traumático Entonces Pues no lo hagas, ¿no? ¿Qué te parece? Pero así como ocho horas Aprox Cristi y un bajo RR ¿Qué es lo que más chocan Por diferencia de edad? ¿Estás listo, bitch? ¿Empiezas o empiezo? Empieza tú Pues yo creo que lo que más chocamos Es en la ideología del crecimiento Que traemos cada uno pues Porque yo crecí todavía Casi casi sin computadoras Y sin redes sociales Y todo ese pedo Y se me hace muy difícil El rollo de cómo se comunican Las cosas tan rápidas Y pues hay muchas cosas Que ahorita Salen demasiado rápido al mundo Y no creo que todavía No tenemos esa sensación De poderlo diluir Antes de poder hablar Sobre las situaciones Y yo soy muy de Perdón Yo soy muy de De estudiar O de entender Un poquito Antes de poder hablar Y siento que ahorita Hablan primero Antes de entender Y creo que ahí Nos peleamos mucho O chocamos mucho pues Porque créanme Esta mujer así como la ves De desmadrosa Y platicadora Y un salivero Y lo que quieran Es muy inteligente Y es muy sabia En entender las percepciones A mí me ha corregido Muchas cosas Que yo digo Chin Sí, cierto Uy, qué raro La verdad sí Sí O sea Es que su generación No creció abierta al cambio A diferencia de la de nosotros A nosotros Desde muy temprana edad O al menos Yo que tengo 24 Yo ya llevo fácil Unos 10 años Entendiendo Que lo que sabemos ahorita Tal vez el próximo año Nos lo van a cambiar todo Y que no tenemos La verdad absoluta Para mí Es muy fácil Como que rápido Si tú me dices Oye, la neta Es racismo Que tú tengas El micrófono ahí Yo lo voy a entender Y para mañana Yo ya voy a empezar A aplicarlo en mi vida Pero la generación De ellos todavía Falta un ratito O sea Se tienen apenas Que acostumbrar A que las cosas cambien Yo lo veo Como que los cambios En mi generación Fueron muy distantes Más alargados Los cambios En esta generación Se están dando muy rápido Si todos los días Se está cambiando algo Y no es que no los entiendan Porque yo creo que De las personas de mi edad Soy de los que más comprenden Los movimientos de generaciones Que están pasando Y los acepto Y los estudio Y veo como si encajen Pero si yo creo Que es donde más chocamos Porque yo no los entiendo Tanto Porque no crecí con ellos Sí Y Daniela Si ha crecido con ellos Y los ha comprendido A base de su crecimiento Pues yo los estoy comprendiendo A base de lo que estoy viviendo Sí O sea Más a golpes Eso básicamente Pues y aparte Yo me desespero con él Porque yo creo Que él tiene la misma mentalidad Que yo Se me olvida Que es 13 años 13 años más grande que yo Y creo que estoy hablando Como por ejemplo Cuando hablo con la Nairobis Que es más fácil Como de llegar A un punto intermedio Pues Es una situación Pero no No ha habido El gran drama Por eso No pero sí Sí tenemos nuestro choque Sí hay discusiones Pero o sea A veces es más Cuando estamos con tus amigos O cosas así Ahí es porque La neta Te metes en la boca del diablo La neta sí Y aparte Tus amigos En la cueva ¿Cómo se dice? En la cueva del lobo No En la cueva del lobo La boca del lobo En la cueva del diablo En la cueva del lobo En la cueva del lobo De sus amigos La neta sí es el más No quiero decir que De sus amigos Él es el más woke Porque pues La neta La mayoría son muy inteligentes De los amigos Que tiene a su alrededor Pero El hecho de que ellos Tengan parejas De su edad aprox Pues es una gran diferencia No tienen Ese tipo de conversaciones A diario Como él las tiene conmigo A veces Sí hay como que Situaciones en las que yo digo Y tu amigo dijo esto Y yo llego ya emperrada A la casa pues Y cosas que él Ni siquiera tiene la culpa Pero pues no No es el gran O sea No es como que Hemos pensado En separarnos por eso Al menos yo no No, para nada Para nada Porque sigue siendo Crecimiento para los dos Cada quien está entendiendo La evolución Que estamos viviendo En nuestras edades Sin duda Y acomodándose Yo me acomodo mucho A la generación tuya Porque sé que es la generación En la que estoy viviendo Y tú a lo mejor Te acomodas O quieres entender Un poquito la generación Que yo viví Porque pues algo Algo traemos De crecimiento Dentro de esa generación Y eso está padre Es buena combinación Claro Mi maestro de historia Me decía que no podía yo gobernar Somos un buen team Por eso Somos un buen team Somos el gran team Y eso estuvo Un maestro de historia Me decía eso De que no podía gobernar El futuro Sin entender mi pasado Exactamente Entonces tengo yo aquí El gran pasado El gran posible Para yo entender Es algo que no pasa con los niños Se les olvida el pasado No es que Se les olvida su historia No entremos en temas legales Aquí les voy a dejar Todas mis redes sociales Por si es que No se han anotado De mi Arroba de la Rodrice En todas Palomita arriba Así que en la segunda parte Palomita arriba Bueno manita Manita Delita Eso Los quiero mucho Muchas gracias por ver este video Muchas gracias por acompañarme a comer Y Gracias por quererla tanto Es mejor persona En persona Que en las redes Porque en las redes Es so cute Pero en persona Es el doble de so cute I'm gonna fucking cry Bitch Va para allá Bye Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Bye Voy con texto Please No puede ser Quebré el Pula El bote De poquito Ahí está Ay maldita sea Hold up Hold up Hold up